Hola amigos de Iconos del Rally, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos mostrándole todo lo que vivimos en el evento homenaje a Gabriel Pozo y Daniel Stilo por los 20 años de haber logrado consagrarse campeones del mundo en el grupo de producción. Gracias por ver el video. Desde Iconos del Rally pudimos sumarnos a este gran evento, llevando un Mitsubishi Evo 6, replica del que llevó a Pozo y Stilo a ser campeones del mundo. Y no solo eso, sino que pudieron hacerlo rodar en un tramo histórico del Rally Argentina, como lo es el tramo del Julio Césare, Mina Clavero. Roma Audio 8, ya estábola svil a laılarme. Eso es todo, así estábola. También recorremos este tramo En modo caravana con todos nuestros autos Reviviendo la historia de estos míticos lugares Que vieron a estos bólidos en la época más icónica del rally ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Finalmente llegamos a la casa de Jorge Raúl Recalde, donde está el Museo de Jorge, con una gran historia, pero eso lo veremos en un rato. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estamos por hacer ahora? ¡Los chicos díconos! Los chicos díconos de Nadal y estamos coordinando en NG, con los más grandes, con los cordobeses, los últimos campeones mundiales, después de Fangio, la verdad que nos vienen representando. Así que, bueno, en nombre de ellos, acá el colega, Daniel. Gracias. Gracias. Al queridísimo Raúl Vecido. ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé! Ya hablan por los... ¡Si les estamos usando el patio, vamos! ¡Si les estamos usando el patio! ¡Listo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Cóndor Copina, tramo que recorreríamos para finalizar nuestra travesía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!